reunión donde hemos tenido información de primera mano acerca de los diferentes temas que se han tratado, así que les agradecemos a al señor ministro, al señor comandante general de la policía, y también al señor eh director de eh eh en el país, este señor secretario, para que se puedan entrar a la sala, y previo a esto, pues, eh, antes de poder tomar una resolución, eh, el último, la última solicitud de palabra a la asamblea de Fernando Flores, y luego vamos a proceder con la resolución. Muchísimas gracias, señor presidente, estimados eh colegas, buenas tardes, les voy a pedir primero disculpas por no poder accionar mi cámara de video, pero la señal donde estoy no es muy buena y y se cae la señal, por lo tanto, voy a mantener exclusivamente el audio. Definitivamente, después de escucharle al señor Moncayo defenderse, porque lo que ha venido a hacer es defenderse en vez de dar explicaciones de cómo se ha manejado el sistema penitenciario en el Ecuador, es vergonzoso, señor Moncayo, es vergonzoso que usted esgrima mil situaciones que no están a su alcance, si usted no estaba en la capacidad de manejar el sistema carcelario, usted debió haber renunciado con anterioridad. Me llama muchísimo la atención el que usted haya tenido información o usted haya previsto que iba a haber acontecimientos de violencia dentro de los centros penitenciarios a la raíz del asesinato de uno de los líderes de los grupos que se disputan el poder dentro de las cárceles, cosa que me llama muchísimo la atención, ya que son las autoridades las que deben tener el control de las cárceles en el Ecuador y no las bandas de delincuentes. No puede esgrimirse, no puede esgrimirse como una excusa el hecho de que hay violencia porque hay una banda u otra banda que quiere apoderarse del centro penitenciario. ¿Para qué están las autoridades carcelarias ahí? ¿Qué han hecho definitivamente? No es un tema de recursos, es un tema de actividad, es un tema de inteligencia, es un tema de saber aplicar lo que corresponde, en la medida que corresponda. Yo algún momento había mencionado que me llama muchísimo la atención cuando un director, un exdirector de la cárcel del penal García Moreno, manifestaba que había tenido que llegar a un acuerdo con los PPLs para que no introduzcan 10 kilos de droga al centro penitenciario, sino solamente 5, porque de esa manera él podía mantener la paz dentro del centro carcelario. Eso es inconcebible en una autoridad, si es que esa es la manera en la que se manejan los centros penitenciarios, pues simplemente hoy en día estamos viviendo el terror que se ha vivido en las cárceles ecuatorianas. La incapacidad de las autoridades se ha demostrado ampliamente y no puede usted venir a esgrimir culpabilidad porque no hay una ley. Porque perfectamente usted había, y me gustaría saber si usted ha presentado algunas reformas a la ley que tenemos actualmente. Usted que conoce de cerca el manejo del sistema carcelario, cómo se abusa justamente de las medidas cautelares o cómo se hace o cómo no o cómo se tienen las cárceles de asignamiento sin dar una solución. La solución no siempre pasa por lo económico, señor Moncay. La solución debe pasar por la capacidad para poder dirigir algo. Y cuando uno sabe que no tiene la capacidad o en el caso como usted lo esgrime, no tiene los recursos, pues lo lógico era haber dado un paso al frente o a un costado para permitir que venga otra persona a manejar eso. No se puede venir a tratar de dar responsabilidades a quienes no la tenemos. Usted estaba al frente del Usted es el que tenía que aplicar las medidas correspondientes para poder dar soluciones a los problemas. No hoy, cuando el Ecuador ha vivido definitivamente un terror de lo que pasa en las cárceles. Le escucho hablar a usted en defensa de muchos de los temas de cómo se debe trabajar para poder indudablemente insertar en la vida social del país a quienes ya cumplan con su pena por haber cometido algún delito. Pero si las cárceles se han convertido en universidades de la delincuencia, indudablemente creo que estamos arando en el desierto. Cuando usted recibió la información, porque le debo recordar que la Secretaría de Inteligencia sí le pasó información sobre la situación que se iba a presentar en las cárceles ante el asesinato de uno de los líderes. ¿Y qué se hizo al respecto? Nada. Absolutamente nada. Simplemente esperaba que no haya sido de la magnitud que se dio. Posiblemente usted pensó que iba a haber unos que otros asesinatos selectivos de rivales de estas bandas. Eso simplemente. Señores legisladores, señores legisladores, controlar esto. No podemos venir a hablar simplemente de control de las cárceles con una con una facilidad, con un desprendimiento de responsabilidad. Decir que no se puede hacer nada porque hay una guerra de bandas dentro de las cárceles. ¿Y qué se ha hecho para desarmar esas bandas dentro de las cárceles? ¿Qué se ha hecho para romper el negocio del narcotrófico dentro de las cárceles? Porque indudablemente donde nosotros tenemos 46 mil PPLs a nivel nacional, donde se trafica con droga, donde se vende droga, es un excelente negocio. Les hemos dado oficinas para que puedan delinquir desde adentro de las cárceles con toda la tranquilidad. Prácticamente les damos protección para que puedan llevar adelante los negocios de narcotráfico dentro de las cárceles. La cantidad de dosis que se deben estar vendiendo todos los días en las cárceles ecuatorianas. Hagamos números de lo que podría resultar como negocio. Y yo no le he escuchado aquí de mis soluciones. ¿Qué es lo que se debe hacer dos años después de haber estado al frente del SNAI? No nos ha traído nada. No ha presentado soluciones, no ha presentado proyectos, no ha presentado un plan para poder llevar adelante un proyecto de rehabilitación social a los PPLs. Hablaba de la inseguridad de los talleres o donde se guardan las herramientas. ¿Por qué no se tomaron las medidas preventivas? ¿O fue ayer que se dio cuenta usted que eran sistemas inseguros y que los presos podían acceder a las herramientas para fabricar otras cosas? Definitivamente, señores legisladores, hay responsabilidad de funcionarios, sí hay responsabilidad. Y no solamente una responsabilidad política, hay una responsabilidad por la inadmisión, por no hacer nada frente a lo que estaba pasando. Y eso hay que tomar en cuenta. Y ojalá, señores legisladores, en esta resolución que va a tomar esta Asamblea Nacional, realmente... ...en la inseguridad que se genera, porque desde la cárcel se genera inseguridad tanto dentro como fuera. Desde las cárceles operan estas mafias, generando el caos no solamente internamente, sino en el exterior de las cárceles. ¿Qué vamos a hacer con todo este sistema? Y debemos recomendar definitivamente, ya no este gobierno, porque este gobierno está de salida. Y ojalá tengamos tiempo de poder aportar algo también a nivel de leyes para que el próximo gobierno pueda actuar como corresponde. Hay que defender los derechos, y normalmente los derechos humanos de los PPLs. Pero con ese hacinamiento que tenemos en las cárceles, indiscutiblemente no hay cómo. Y quien esté al frente del sistema carcelario no puede venir a asgrimir que simplemente necesita recursos para poder aplicar no sé qué. mejorar tal vez el sistema de alimentación. Pero no nos están presentando ningún plan para la insensión de los PPLs a la vida social ecuatoriana. No hay nada en ese sentido. Esto nos debe llamar a recapacitar definitivamente de cómo se ponen autoridades a dedo y que no funcionan. Y deberían prácticamente, trimestralmente, el sistema carcelario del SNAI debería presentar ante el pleno la Asamblea Nacional, a esta asamblea y a la nueva asamblea, un informe de lo que se viene haciendo, un informe donde contengan propuestas para poder de alguna manera darle una solución al problema carcelario. Primero por los mismos PPLs, pero también para poder generar una tranquilidad y una seguridad a los ecuatorianos, tanto afuera como dentro de las cárceles. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias.